Antes de empezar este video te quería contar que mi libro de Hola ya está a la venta hoy 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 así que vea el link de la descripción y vea las librerías y consiganlo en todos lados AAAAAAH libro Hola, hola chicos y chicas como están? bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar un juego llamado Late shift que sería algo así como turno de noche o turno ahí como bien por la madrugada es un juego que es una especie de película o algo así es una película interactiva donde vamos a tener que nosotros seguir la historia de este tipo me imagino no se mucho del juego solo se que ustedes me lo han recomendado hace bastante tiempo pero ahora recien lo agarre yo asi que vamos a jugar espero que va a durar harto espero que esten listos para una aventura de una hora mas o menos asi que vayan a agarrar agua vayan a agarrar comida y vamos a empezar con este con este late shift con este turno de noche sinceramente no tengo ni la menor idea de que se trata este juego ni la menor idea siempre como que averiguo de que se trata el juego como que empiezo a ver si el juego va a ser bueno o no pero ustedes me lo han recomendado asi que me lo han recomendado asi que estoy ciegamente confiando en ustedes algunas personas dicen que estamos conectados todas parte de alguna mayor imagen algún flow harmonioso fin y significativo tal vez es como veo de una distancia pero cerca con los ojos abiertos no 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 oh thank you oh oh and that last one shaped me into a little bit of a chauvinist just like that pig in a suit crítica social crítica social ahí eh oh la chica forget not exactly mom i'm sorry about before you know just assuming like that oh ignore him he was being an arsehole i think your boyfriend's an arsehole don't you but uh does have a nice car gold digger what are you reading just a little bit of light study it's pretty happy to me can i help you something i need a favor i need the keys the maserati no 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 le voy a dar las llaves prácticamente robo eso no no le voy a preguntar por qué por qué i want to know why you need the car we don't need to worry about that fine i won't okay i made a bet a stupid bet that i could turn up at this party in a maserati that was rash a grand a grand ni idea cuánto son libras no soy un trabajador honesto ah look forget it there is no way i'm letting you drive a 200.000 pound car out of here tonight all right what a ver cámaras no voy a irme para allá o un ladrón todo en orden revisar hay un tipo ahí no lo viste en la cámara 4 había un tipo escondiéndose esta tipa quiere que me robe un auto meh se imaginan lo choca voy a tener que pagar 200.000 libras no tengo idea cuánto valen las libras pero debe ser mucho debe ser unos 300.000 dólares o algo así no esta bueno esto me gusta estoy metido en la historia ah fuck conservar gas pimienta soltarlo conservar no 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 probablemente no no probablemente no demonios que que oh oh no pero porque en el auto caro no puede ser en el fiat que esta allá en la esquina fiat 74 porfa no tenia que ser en el BMW no pa que me quiten del sueldo no y asi empezamos la noche conducir huir no conducir el tipo tiene un arma tiene un arma el tipo me va a disparar apenas empieza a correr nunca corran de un tipo que tiene un arma creanme las balas son mas rápidas que tu lo se de nada te acabo de cambiar la vida dejete en serio ah demonios soy un estudiante ok no tengo dinero mi familia no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero estoy de nada estoy de nada en la casa ah el tipo tiene un arma osea el tipo esta literalmente ahi y le voy a decir no quiero no otro dia no 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 tiene el hueso afuera no 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 el guardia oh no me van a usar a mi oh no oh no ah no decir nada a protestar que onda ah bueno son 5 contra mi asi que bastante idiota el plan pero bueno que hay para mi ee jeje y yo que yo quiero dinero ah insistir no vayan sal carajo me necesitan aprovechando ahi de sacar un poco de cash no para pagar la universidad ah bueno ahora soy cómplice de hecho ya no soy ah ya no soy la víctima ya soy cómplice porque pedí dinero ups que dicen que dicen que dicen ustedes está complicado me gustaría hacer este juego en vivo así ustedes estarían en este momento en el chat diciéndome que hacer estaría bueno no para los próximos juegos hacerlos en vivo díganme en los comentarios si quieren que la pasayan en vivo en los comentarios si quieren que la pasayan en vivo así mucho por la noche quieta Estamos aquí para que les damos de volver a la casa. Presumiendo que no están comprando. ¿Qué piensas? ¡Gracias! ¡Es lo que está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Tengo que gastar millones en un pedazo de pedazos cuando son las causas más valientes en el mundo. ¿Cuáles son tus causas valientes? Hoy en día estoy. No estoy de acuerdo. ¿Quién está robando ahora? Un crimen es aún un crimen. Es como una excusa para robar, ¿no? Ah, es que esta persona no necesita el dinero, por eso le robo. No es una excusa barata. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿No? The second part of the auction has just begun. Thank you. 9.10 to my left, thank you, sir. 9.10. 9.20. 9.20, thank you. I see you. 9.30, again to my left. No row on the left. 9.40, do I hear 9.40? 9.40, thank you, sir. I'm looking for 9.50. 9.50 to my left. I hear 9.60. No voy a ser de aquí, libras. I'm selling. 9.50 once. 9.50 twice. So, for 950.000 pounds, this marvellous 12th century cabinet with its hidden compartment, which is... 950 grand. Just try to keep the package, right? I'm sorry. If I had that kind of money, I wouldn't spend it on a fucking sideboard. Oh. Sorry. Why don't you try not talking at all? So, we come to what I see... Well, because me acaban de secuestrar, no? Quizá por eso no estoy calmado. And to introduce it... First, I'd like to pass you over to our expert, Ms. Katie Tramp. Katie. What we have here is an absolutely exquisite example... ...of late Ming dynasty porcelain. Downstairs now, mate. Is the ball there? One of only three remaining examples... Okay, great. ...of the red Phoenix pattern known to be in existence. Sebastian, if you would please. Thank you very much indeed, Katie. It is a truly exceptional piece, the sale of which cannot be passed without remarking that its owner, Mr. Samuel Parr, who is far too modest to mention it himself, has agreed to donate 50% of the sale proceeds to the Chinese Art Restoration Fund. Yeah, he can't afford it. What did he say about not talking? And so, we shall begin the selling. Thank you, Katie. Thank you, Sebastian. And I would like to start the bidding, please, at £2 million. Two million. Okay. Thank you, ma'am. Two million I have to my left. Three I'm looking for. Do I hear three? Three at the back. Thank you, sir. Do I hear four? Four. Four to the lady. Thank you, ma'am. Four I bid. Four I bid. Do I hear five? Yeah, what the fuck are you doing? We got 20% of the sale price, don't we? Five I have. Do I hear six? Six I'm looking for. Six to my right. Thank you, sir. How powerful did you say these choices are? Do I now hear seven? Seven I have to the lady. Thank you, ma'am. Seven. Do I hear eight? Eight I'm looking for. Eight I'm looking for $9,000,000. Matt, stop her. Do I know? Nine in the room? Nine I'm looking for. Nine to the lady. Thank you, ma'am. I'm looking for $9,500, ladies and gentlemen. $9,500. $9,500. $9,500? $9,500 to my right. So, I hear. Matt, stop this. No hablas con él, hablas conmigo Estamos buscando romper 10, gracias madame ¿Estás fuera de tu madre? Estamos en 8 figuras en la sala, señoras y señores 10 es tu pie, madame Está contra ti ahora, señor, así que escucho 10-5 Estás muy bien 10-5 10-5 tengo, gracias Ahora escucho 11 11 tengo con la señora ¡Para! 11 es tu pie, madame Un presentimiento Un presentimiento Este tipo es un genio de las matemáticas o que Ya, ya, shhh, para no No, no, no levantes la mano No levantes la mano Intervenir No, no, ya no más Ya no más No, no, ya no más Este tipo acaba de gastar 14 millones 14 millones 14 millones El baño El baño El jefe 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 Los que no son El jefe El jefe El jefe El jefe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alargad a los guardias o dejad esto jugar! ¡No tendré otra oportunidad! ¡Alerto a los guardias o sigo jugando! ¡Alerto a los guardias o sigo jugando! ¡Seguir el juego! No me das buena espina avisarle al guardia ¡Ah! ¡Pobre tipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora nos vamos! ¡Caminando por la salida y ya! ¡Cole! 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 ¡Poncho en el código correcto y estoy bien! ¡En el código correcto, entra esto! ¡Cole! 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 ¡Poncho en el espacio! ¡Bien! ¡Cole! ¡Gracias! ¿Lo logramos? ¡Lo logramos así es simple! No creo, ¿no? Yo solamente quiero que no me maten Si hubiese detenido al guardia, lo hubiese avisado al guardia Probablemente me hubieran matado en el momento No esperaba que esto vaya tan fácil Saludar, negarse Tengo que fingir que estoy de su lado hasta que tenga una oportunidad de escapar Gracias, supongo Y, hasta lo que puedo ver, comenzaré a jugar este juego Para nada ¿Sabes lo que me lleva a ti? ¿Tienes un libro blanco? No es imposible leer Ahora, puedo leer a la gente ¿Pero tú? Nada Hitchback Ah, mantener silencio Prefiero que la tipa no sepa a qué estoy pensando ¿Ves lo que quiero decir? Voy a seguirles la corriente Hasta que pueda escaparme Porque me huele a que si hubiese intervenido antes Me hubiesen matado en el momento Así que prefiero Seguir la corriente Hasta que pueda escapar Quiero el final bueno, señores Quiero el final bueno Me gusta la música Bueno, vamos a ver No hay nada No hay nada Señoras y señoras y señores Estamos de vuelta en la sociedad Hablar, mantener silencio Ah, voy a hablar No me maten Ok, entonces tenían planeado matarme De todas formas Así que Esto, esto que acaba de pasar Es a mi favor Nota mental Irme al carajo apenas pueda ¿Por qué la despiertas? Levanta y vete al carajo Levanta y vete al carajo Te secuestraron No intentes salvar a los tipos Que te secuestraron Con una pistola Llámala a la ambulancia Y ya Bueno, tampoco voy a dejar Que se mueran Pero Pero No sé Está complicado Está complicado Ay, ay, ay Venga, vamos a ir ¿Qué es lo demás? Están muertos Están muertos Están muertos Venga ¿En serio? Ahora me voy Cierto Ahora me voy Me voy a mi casa Y pretendo que nada pasó Os llamo a la policía Pero ¿Qué está haciendo este tipo? Se está robando la taza ¿En serio? ¿Dónde estás? La policía Vale, policía Vamos a tomar este tipo A la policía A la policía A la policía A la policía ¿Qué? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No No soy un criminal, ¿no? No soy un criminal, ¿sabes? ¿Crees que la policía creería? ¡Ah! Tienes razón No me van a creer Tengo la taza en el bolsillo Estás visto en la taza de la taza Tú eres un criminal No No, soy un guarda de seguridad Y me traigo la policía A la policía Tú eres un accesorio Plano y simple Tiene razón Tiene razón Tiene razón la chica Tiene razón la chica ¡Oh, vamos! ¿Cómo se me dice que no estaba detrás de este accidente? Nos llevamos a la taza de la taza Esa es la mejor opción O nos ponemos a la taza Y nos vamos accesorios Para un gran crimen ¿Cuál es eso? Ok, tiene razón la chica ¡Demonios! No me van a creer Ok Nadie me va a creer O sea, tengo la taza en el bolsillo Estaba en la subasta Obviamente van a pensar que yo soy el criminal también ¡Vamos! No, 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 no! ¡Vamos! Hong Kong City Shitty Hong Kong South Park Welcome to Hong Kong City Table for two We're, uh, we're here to see someone Table for four Four of me, please It's going well Excuse me We, uh, we don't want to eat No problem Barred this way Four of me, please No, 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 mate We want to see the manager You want to see the manager? We want to see the manager You're not even eating? No Your health inspector? No Look, is Mr Wu here? Mr Wu? Mr Wu, yeah Never heard of Mr Wu Uh-oh Well How about the queen, mate? You heard of her? Memory clearing You listen to me Tell Mr Wu that Meiling and Jeffrey are here to see him You tell him right now Or you can pay the consequences Okay You Wait here Have fortune cookie Esto es una decision Seguirlo Fuck fortune cookies Hey, I like them Voy a quedarme esperando Aca These two I told them to wait What makes you believe You can just walk in here La puerta está abierta Habla, habla Would you want me to go into your home? Just like that Huh? Uh-oh Calm through What's your business? O sea, este tipo ni siquiera sabía que le íbamos a traer una tasa de 14 millones de dolares Who is Lord says ¿Sei-já-já-já-já-já-já-já-já-já-já? Why have you brought this here? Because we have a deal I made no such deal I have never seen you before Look, the man who made a deal is dead, okay? That's why we brought you a ball My ball Adam 準備 a few years Uh-oh Fuck Oh, fuck. Managing to steal that ball. It's quite impressive. But choosing to steal it in the first place is nothing short of insanity. We stole this for you. I gave no such order. Not to you or anyone else. What? Uh-oh. To steal that ball is not only madness. It is also suicide. To the Troy family, possession of that ball is a question of honor. They have fought wars for it. ¿En serio? Its price is beyond measure. ¿No había otra cosa más importante por la que tener guerras? And I know how much they paid for it tonight. And I do not intend to add my life to the bill. Now get out! I think I still believe it. I think I still believe it. What should we do with her? si la decisión es que te encuentras con esto tú eres muerto si destruyó tú eres muerto si traeslo aquí tú eres muerto 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 y ahora que demonios hacemos entonces osea tengo una taza y no sabemos que hacer con ella ooooooo No necesito un plan. ¿Qué te recomiendas? Haciendo hasta que llegamos a uno. Sé un lugar. No. No, vamos a ir a la policía, Mei Ling. Como lo deberíamos hacer en el primer lugar. Eso es un plan terrible. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad que las calculaciones de la cabeza que me lo hacen exactamente lo mismo? No. Solo necesitas las números para que te sientas mejor. Las números de base en la información que tenemos, ¿sí? Y algoritmas de matemáticas. Bueno, las emociones de la cabeza basada en la experiencia y la toda la mente. ¿Verdad saber cuánto % de la actividad de la cabeza es consciente? Probable menos de una. Ahora, eso es un %. Así que confíenme cuando te digo que ir a la policía es una mala idea. Ok, yo quiero ir a la policía, sinceramente. No. O sea, es mejor que nos maten, ¿no? No, voy a ir a la policía, Mei Ling. ¿Estás conmigo? ¿Quieres tomar las cosas malas de la policía en tu propia? ¡Sé mi invitado! ¡Ahhh! 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 Oh, genial. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 No hay idea decir eso frente al taxista Ahora, déjame hacerlo Antes de la noche, estabas forzado contra tu voluntad Para tomar parte en una robura Y ahora, retorno a los procedimientos de la robura A las autoridades Si, si, si ¿Y qué exactamente es que te retornas? Una tasa invaluable Es una botella porcelana chinesa Estoy ahí Oh Yo podría probar mi inocencia Con la grabación del estacionamiento Cuando el tipo me apunta con un arma Podría ocupar Podría ocupar esa Esa evidencia La grabación No, no No, no No, no No, no No, no No, no Suena poco creíble, ¿no? Hablar o no hablar Si, que se vaya al carajo la tipa No 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 ¿Por qué te robaste este bol? ¿Por qué te robaste este bol? ¡Pues lo he dicho! ¡Es para este hombre, Mr. Wu! ¡He runs a restaurante en Shoreditch! ¡Es todo lo que sé de él! ¿De Hong Kong City en Shoreditch High Street? ¿Se ha oído de él? ¡Toni Wu se encontró a la casa de su restaurante menos de un día antes de un día! ¡Woo! ¿Y tú admitas que no has estado allí hoy? ¡He was alive! ¿Cuándo llegaste allí, tal vez? ¿O cuando llegaste? ¡Uh oh! No, 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 yo te digo todo He was alive when I left That is God's honest truth Either way, it doesn't look good for you, does it? I didn't kill him Yeah, and I had no choice in the robbery I've come in to help What more do you want me to do? I want you to talk to somebody Uh, do you recognize this woman? What the fuck is this? Hmm? What do I have here? Answer her It's the Chinese bowl we stole from the auction house tonight No, it's not No, it's not Even though it fools the eye, I must admit Isn't a copia? Which is why we rely on an effect called thermoluminescence It's used to determine when the porcelain was fired The bowl was created during the late Ming dynasty Somewhere between 1368 and 1644 So it should be between 647 and 371 years old Bitch I guess that's about right But unlike the bowl I examine this evening This thing here is less than five years old Okay, entonces No, where is the original? No, estoy en problemas Hey, where is it? Fuck Yes, I dare say O sea que si se la robaron Pero me dieron la falsa a mí Start talking To a solicitor No one else Appreciate you coming down, Miss Tran We'll keep you informed Oh, no, 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 no ¿Quién tiene la original entonces? Matthew Thompson I am arresting you on suspicion of armed robbery And on suspicion of the murder of Tony Wu What the fuck? ¿Por qué te lo muestro? You don't have to say anything But it may harm your defense If you do not mention when questioned Something you let me lie on in court Anything you do say me were given an evidence Look, when I left that building Wu was alive You've got to believe me ¿Por qué no le muestro la grabación del estacionamiento donde trabajo? Ahí se ve claramente como el tipo me apunta con un arma y me obliga a subirme a un auto Copy that, 721 Please hold until further notice Where are you taking me? CID at Knightsbridge They want you to talk them through the robbery If you want my advice I'd help them do it Start getting a few plus points on your record Get a year or two off your sentence I can't believe it's come to this Where did I go wrong? Where did I make the wrong choice? Clive, let me see this O sea que si tomé la decisión equivocada Demonios Tienes que haberme ido con la chica seguro Uh oh Me van a matar Quizá me tenía que haber ido con la chica No, pero me secuestraron igual, o sea, da lo mismo Está complicado esto, está complicado No Uh oh Where is it? No se I don't know I don't, I don't know where it is La cacheta más débil de la historia de la humanidad. La cacheta más débil de la historia. 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 ¿Por qué me habla a mí? No entiendo. La cacheta más débil de la historia. La cacheta más débil de la historia. La cacheta más débil. La cacheta más débil de la historia. 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 ¿Qué opción? ¿Qué el peor sólo estoy haciendo...? ¡Ah! ¡Poder, ese es tu hijo! Am I really doing this? Ese, ese, ese Alright Just keep walking Just keep moving Fuck, I really have no time for this Hey You Mantenelo la calma Is there a bus to stop this way, mate? Where the fuck should I know, smoke boy? Mantenelo la calma Honestly, mate, I've got a bus to catch, alright? You've got a bus to catch, haven't you? Like a limousine if you ask me, smoke boy For the police It's okay We're just having a life, aren't we? Okay, yeah, sure Eso pasa en la calle Cuatro tipos casualmente pegándole a otro Es normal eso Y la policía está como que Ha! Interesante Nah Shit The auction guard Jeffrey nearly strangled He had access to the bowl after the expert on stage had it Right before we stole it Right How do I find him? But that guy is dead, right? 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 I'm sorry to call this late. I'm... It's Sebastian at home Who is speaking please? ¿Es Stan de trabajo? He oído que estaba en un accidente ¿Está bien? ¿Está en casa? No, no está bien. Se ha llevado al hospital. No se ve esa conciencia. Estoy muy feliz de escuchar eso. ¿Dónde lo han llevado? Estaban a St. Thomas. Pero no me voy a ir a la mañana. St. Thomas, gracias. Estoy muy feliz de que esto suceda. No te preocupes. No es tu culpa. Eh, si es mi culpa. Estoy muy feliz. Pero no es mi culpa. Pero... No soy inocente. Me pregunto que hubiese pasado si hubiese ido con la policía de inmediato. Hubiese escapado. Probablemente si hubiese intentado escapar el tipo me hubiese dicho. ¡Ey, para! Y hubiese parado de todas formas, pero... Creo que es la idea del juego, ¿no? Quedarte con la duda ahí en la cabeza. Dándote vueltas. ¿Qué hubiese pasado? El trama. Hola. Es la tipa, ¿no? Sí, es la tipa. O... 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 Si le hubiese hecho el favor de prestarle el auto. Quizá me hubiese dejado. Ah... Ah... Insistir. Mala onda. Ah... Explicar. Explicar, mentir. Explicar, mentir. Ah... Mentir. Ah... Demonios. Demonios. Buenas noches. Hola. Hola. Estoy aquí para visitar a Sebastian McClark. Un segundo. Ella escuchó toda la conversación. Oh, no. No hay paciente con ese nombre. Sorry. No hay paciente con ese nombre. La otra chica está justo al lado. Está ahí. A menos de un metro. Un metro y medio. Bueno, de todas formas lo solucionamos. Así que no hay drama. Creo que no afectó mucho la historia y el hecho de que no le di el auto al principio a la chica. Hubiese cambiado eso, pero no... A largo plazo es lo mismo. Creo. A Y legal estoy sumin schon. A gehen con ese. A ver, no... No es así. Oh, está distrayendo a la enfermera Coya 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 From London, man Okay, this is yes What are you doing here? You remember me, right? You shouldn't be here, nurse No Now you listen to me, mate I'm a peaceful man Okay, I do not want to hurt you But if you try that shit again, I swear to god The bits of your heart are gonna get a whole lot worse Do you understand me? Do you have a deal? Yes Good Tell me about your deal with Samuel Parr I know you replaced the Boston Rashford with a murder That's a lie I don't know I don't know You want to discuss that with the police, mate Perhaps have a little gander at the surveillance with them They have already seen the footage Of the robbery, maybe But what about the footage of you after you left the main auction room? Of where? There Elevator Elevator There is no footage from there No, but that's why you switched it now, isn't it? And a camera must have seen you Even if you go back to it And if people know the truth Be clear to see what you were doing Tell what do you want? What do you want from me? Where is the original? Does Paul have it? If I tell you You have to promise to tell no one about me You're kidding, right? If you don't promise, I tell you nothing I don't have time for this, mate I don't have time for this, mate Just you and me now Now, where's the fucking rice bowl? It's the last time I'm gonna ask you nicely Okay 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 I swapped it I swapped it in the elevator The original with the forgery And I hid it The cabinet Paul's cabinet He bought an auction There was a secret compartment in it, right? Oh Is that where it is? Is the bowl still inside? I don't know This is the truth The security took everything to the safe storage after the robbery And they brought me here to the hospital Safe storage? So it's still inside Hainsworth It's Okay Oh, pain killers, thank Christ Oh Oh Is this getting me into the vault? Yes, if you can get to it, yes Jajajaja Estoy metido? Yes And you never heard about a hidden compartment No es por nada, pero en la subasta dijeron, en la subasta cuando estaban mostrando esa caja, dijeron, hablaron sobre el compartimiento secreto, así que no es como que sea un secreto O sea, la caja la estaban vendiendo así, la estaban vendiendo con que tenía un compartimiento secreto Por 950 libras, si mal no recuerdo ¡Suscríbete! 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 No tiene cámaras, que soy idiota, que soy idiota ¡Suscríbete! 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 Creo que no es momento de ponerse violento acá Aparte el elevador tiene cámaras así que ¡Suscríbete! 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 no hubiese podido saltar oh creo que partí hubiese ido quizás hubiese ido estar adentro del camión ahora yo creo que no sería tan bueno así que creo que está bien seguirlo en taxi nada más creo que está bien, creo que está bien estamos ya a punto de llegar al final me pregunto si estoy por el camino correcto o el equivocado si me van a matar, voy a salir libre, voy a ir a la cárcel estoy nervioso no 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 Chinese fuckers think just because they owned it once it's theirs forever Who are you? I park cars You don't look as if you park cars I suppose not Delivery for Mr. Parr Okay No se que va a pasar, me van a matar, me van a dejar libre La cara del tipo Es hermosa Osea no es por nada, pero la tipa no es mi problema Ir a casa Ir a ca... Ah, ok Ok, vamos a ver si la chica está viva No es mi problema, pero me siento mal Así que vamos a ver que onda Oh, ya estamos hasta acá Hay que seguir, ¿no? Llegamos hasta acá, así que No me voy a rendir ahora Oh... Oh... Jordan, me... Me hago entero Está tensa la cosa ¿Qué decidiste? Adiós ¡Bien! ¿Mi nombre? ¿Mi... ¿Mi ojos abierta? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Por qué toma el cuchillo? No toques el cuchillo Tocó todo Tocó la cara de la chica Ah, es una idiota Tenía que haberme ido a la casa Tenía que haberme ido a mi casa No No, tenía que haberme ido a la casa ¿Por qué regresé? ¿Por qué regresé? ¿Por qué regresé? ¿Por qué regresé por la tipa? Hubiese sacado el final bueno Creo que si me hubiese ido a mi casa Hubiese 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 salvado Mi inocencia No, no Porque de todas formas La policía ya me había atrapado Una vez Y me escapé Me hubiesen encontrado De todas formas Ah, no sé No sé dónde Dónde todo se fue al carajo Ah, la policía me atrapó Quizá Ah Quizá nunca tenía que haberme Separado de la tipa Tenía que haber seguido Con la tipa, ¿no? Pero estuvo buenísimo Espero que les haya gustado este video Eh, denle me gusta Si quieren más juegos así Hay más juegos así Hay otro tipo de juegos así Creo que dos más Que son así como películas Decisiones Y una historia interesante Está loco, está loco, está loco Pero bueno, si quieres otro video Te lo voy a dejar por acá Hazle click ahora ya Y suscríbete que subo video todos los días Y dime en los comentarios Si quieren que haga Más juegos así Más videos así A mí me gustó Eh Probablemente lo juegue de nuevo Para saber yo Cuál es el final bueno Pero bueno Los quiero mucho Cuídense Bye, bye Bye